A ver, llega una en Pamplona, Pam, Pam, Pamplona, a que la rey independentista en la capital de Euskal Herria, independentista y a otra sale a la calle a hacer patria. Nos dirigimos a la marcha convocada por independentista bajo el lema por un futuro para nuestro pueblo, agárrate a la independencia. Hoy no hemos venido simplemente a mirar, hoy queremos salir de aquí con una hoja de ruta hacia la independencia. Si en Cataluña tienen su hoja de ruta, en Euskal Herria queremos la nuestra. Suponemos que todas las personas aquí presentes son independentistas, así que vamos a plantearles una porra. ¿Cuántos años va a ser Euskal Herria independiente? Seis. La primera persona nos dice seis años. Irunobe. 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 Bueno, esto que movemos, este señor es un poco más conservador y nos dice que sesenta años. ¿Cuánto antes? No da ya justicia egiteko, eh. Oye pensatzen dute, boste un urte conquistatokin duzela, eta hori ya barkatuta da gola. Dantze. Lapurre y chorizo, oye, barkatzen dieten bezala, baino. Es, es, hau ez da barkatzen. Pues con un poquico de suerte, échale cinco años. Urren urtean. Urren urtean. Vimillata magostian. Emmenigamar baturterako. Pues esperemos que en tres años o cuatro, jode pueda ser. A vimillata emezortzi ogei, tarte horretan. Cuando el pueblo le quina. Joder, mañana. Mañana, este, aquí acabamos de romper la porra. Lo mismo pienso yo también. Bueno, esta aquí nois y zango de pañabagoas. Lehen hago erentzundituto la bostugtaren buruan alternativa, kasetaro, eindik ez da etorri, o talia. Izan go dira, demora pixka pasatuko da, bainan, bagoas. Realmente Euskal Herria es una nación complicada. Somos un pueblo pequeño y nos cuesta ponernos de acuerdo. Eguer dion, estamos haciendo una encuesta. En vuestra opinión, cual debería ser la bandera de Euskal Herria? La Icurriña, la Navarra, el Arrano Belcha o la bandera de la Lech? Icurriña. El Arrano. No, hombre, pues en principio la Icurriña y también la de Navarra. Inafarro, coa duda, bainan. Icurriña. Icurriña. Las tres. Todas juntas igual. El Arrano Belcha es importantísimo y la de Navarra no tenemos para dejar. Las dos, la Navarra y la Icurriña. La bandera Euskal Herria, mira, ahí la tienes, la amarilla de San. El Arrano Belcha. Por cambiar. Por cambiar. ¿Cuál es el concepto de patriotismo para Pitu? Para mí, después de aquel artículo del patriotismo de Podemos, tic-tac, tic-tac. Hay que tener cuidado que el patriotismo es defender la sanidad, defender la educación, defender lo público, defender que todo el mundo tengamos derechos. Y ahí hay, ese es el patriotismo del siglo XXI, creo. Bueno, no se nos ha mojado mucho Pitu esta vez, creo que ya está escaldado. El patriotismo es cosa seria, eso es lo que nos une. Bueno, el Parlamento de Gasteis tiene más parlamentarias y parlamentarios abertales que nunca y parece que la cosa no tira. Una gran pregunta, sin lugar a dudas. Hay una cierta incapacidad por parte de las fuerzas políticas abertales para ponerse de acuerdo. Es cierto que hay 48 parlamentarios y parlamentarias a favor del derecho a decidir, de 75 en la Cámara, y creemos que es una oportunidad inmejorable para emprender esa vía. EH Bildu está por la labor, pero en estos momentos no encuentra en el PNV un interlocutor dispuesto a llevar a cabo no solo un diálogo político, sino también una colaboración en ese sentido. Esperemos que en los próximos tiempos la propia demanda social obligue al PNV a recorrer ese camino conjuntamente con EH Bildu. ¿Qué te ha parecido el vídeo de Maharis? Pues no tiene tanto de Maharis y tiene bastante contenido, yo creo. Bien, me ha parecido bastante bien, pues para contar por ahí fuera lo que está pasando por aquí y para que desde aquí también se sepa un poco cómo están jugando con los de fuera. Eguerdión, Adolfo. Bueno, te vamos a hacer dos preguntas, porque tú eres Navarro y además de Tafalla. Te vamos a hacer mojarte. ¿Cómo debería llamarse nuestro país cuando sea independiente? Euscalería, Nafarroa, Navarra. Yo creo que debería ser Euscalería. Si tenemos en cuenta que lo que nos une fundamentalmente a todos los territorios es un idioma, es una cultura en torno a ese idioma, la mejor palabra que resume todo es el pueblo de la Euskera y eso es Euscalería. ¿Cuál crees que debería ser la bandera de la futura Euscalería? Yo creo que ahí sí que la bandera roja es también la que nos ha unido desde hace más de cinco siglos y ahí apostaría por la bandera de Navarra. Aquí lo que se han juntado son miles y miles de personas independentistas. Sin embargo, para hacer un cambio de gobierno en Nafarroa, va a haber que tejer alianzas, complicidades. Va a resultar complicado. Bueno, yo creo que lo que vamos a tejer es, en primer lugar, un proceso democratizador en Navarra y eso yo creo que une a gente que es independentista a los que no son independentistas y en ese sentido esta es una primera estación. Yo espero que en el avance de este proceso seamos capaces incluso de integrar hacia el independentismo a aquellas personas que en estos momentos no ven que con la independencia viviríamos mejor y que seríamos más libres y seguramente más prósperos. Vale, es que rica es que, Adolfo. Venga, a gusto. Bueno, aquí estamos en la pancarta con los ilustres. Entonces, el viernes decías que le falta un poco de chispa a este pueblo. Dije que un poco por no herir a la gente. Le falta mucha chispa, mucha chispa es lo que falta. Falta ilusión. Entonces, no es culpa de la gente. A la gente hay que ilusionarla. Hay que ilusionarla con proyectos concretos, poniendo en la mesa pasos concretos hacia la independencia. Parece que hay más condiciones objetivas que nunca, pero parece que ser que estamos atascados y vemos ahí lo que es los agentes políticos que están continuamente ahí trabados en los temas tácticos, mirando la punta de los zapatos y encadenados a sus intereses partidistas. Y así no vamos a ningún sitio. Eso es lo que desilusiona a la gente. Eso es lo que crea una desesperanza. A eso hay que darle vuelta y hay que empezar a definir, a definir un futuro. Porque hay una cosa clara, hay una cosa clara que además lo entiende todo el mundo. Gente independentista y no independentista. En el siglo XXI, la única alternativa para Escalderria es la independencia. Podemos ir poco a poco rápido, pero es la independencia. Ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, si eso es así, vamos a poner ya, vamos a marcar el camino, poner los mojones, a mojonarlo y empezar a dar pasos hasta tal kilómetro, hasta tal kilómetro. Vamos a empezar, joder. Y punto pelota. No se puede hacer trampas aquí. Hay que hacer un trabajo muy importante, tanto en la clave del derecho a decidir y también en la acumulación de mayores independentistas. Pero para eso hay que definir un futuro. ¿Deberíamos estar escribiendo ya el libro blanco de la independencia? Es que andamos muy tarde y parece que no veo pintas en los agentes políticos de empezar a dar pasos. Ahí está, ahí está, ahí está la madre del cordero. ¡Suscríbete! 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 ¿En qué año va a ser Euskal Herria independiente? ¿De España o del sistema capitalista? Bueno, de España y de Francia. Yo creo que estamos en el camino y poner fechas concretas yo creo que es desmovilizador. La gente, tenemos que hacer pedagogía de que se consiga o no se consiga, esto es una lucha constante. Lo fundamental es que se siga peleando, porque además, aunque conseguiéramos la independencia, quedaría muchas cosas pendientes para seguir siendo libres, ¿no? ¿Cómo deberíamos llamar a nuestra patria? ¿Euskal Herria, Navarra con B, Nafarroa, Paisasco Navarro? Es buena, es buena pregunta. Bueno, yo me encantaría volver a recuperar el nombre de Navarra, Estado Navarro. Y en euskera, indudablemente, Euskal Herria. Yo creo que siempre, además, hemos tenido un nombre de cara al exterior y otro de interno. El interno siempre será Euskal Herria, el externo puede ser Navarra, perfectamente. Y ahora las banderas. Yo creo que hay que recuperar las dos banderas. La Navarra, que sería el del Estado, y la Icurrina tiene que tener también un espacio que no sabría, decírtelo. Estáis preguntando cosas complejas, ¿eh? Bueno, diferentes. Hace 25 años, recuerdo, que cuando venían las gentes de Cataluña, se quedaban maravillados de la manifestación de la Berrieguna, de lo grande que era. Ahora, después de la demostración del año pasado en la diada, ¿qué os parece esto? ¿Una manifestación de juguete? No, no, no. A la gente que viene a una manifestación tiene todo mi respeto, sean 30, 3.000 o 3 millones. Por esta parte, no. Es cierto que en Cataluña, yo hace aproximadamente unos 30 años que vengo a la Berrieguna, y es cierto que aquí había manifestaciones mucho más grandes que en Cataluña, y ahora es al revés. Pero eso son épocas. La cuestión es que la gente tenga claro dónde va, sean 30.000 o sean 3 millones. Bueno, ¿y cómo es el proceso en Cataluña? Parece ser que unos días parece que vais para adelante, otros días parece que se estanca. Bueno, yo te diría que es un proceso muy complicado. Por tanto, es normal que tenga parada, que tire para adelante, que haya momentos en que parezca que va más rápido, otros más lentos. Se trata de buscar el máximo consenso, y eso tiene su trabajo. De todas maneras, lo que está claro es que parado no ha estado nunca, eso tira para adelante, y lo veremos muy claro a partir del septiembre en las elecciones plebiscitarias. Una pregunta más complicada. El 30 de mayo, final. ¿Qué vamos a hacer si un día somos independientes? ¿A quién vamos a silbar en las finales? Pues nos quitan el... Es verdad, no había caído yo en eso. No, yo lo único que os puedo decir es que seréis muy bienvenidos al NOCAM. Sabéis que tenéis el respeto y el cariño de todos los catalanes y, por supuesto, de los culés. Y va a ser una final histórica. Va a haber, yo creo, algunos silbidos, pero eso es natural. Si es necesario luego, silbaremos, pero silbaremos juntos de alegría. La manifestación ya está terminando. El Paseo Sarasate está repleto por los cuatro costados. Ahora hay comidas populares, comidas en las peñas, música y poteo. Hemos retransmitido para Ocha.info Periodismo Patriota. ¡Patrio Puente! ¡Vencemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!